Hola a todos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños Bienvenidos a una nueva prueba de golosinas Esta vez les traigo algo super clásico El Toblerone de Suiza Este es el del empaque negro Es chocolate oscuro con miel El empaque es genial Y al parecer este chocolate es amargo Porque es oscuro y no tiene mucho azúcar Miren esto que vi No había descubierto eso Hay un oso Ahí en la montaña Lo descubrí cuando lo vi con muchísima atención Pero siempre había visto una montaña Y ya Uno siempre aprende algo ¡Mmm! Es bastante amargo Pero está delicioso ¡Mmm! Me fascina este chocolate Me encanta chocolate oscuro en general Y mi descubrimiento del oso Díganme si ya ustedes lo habían visto Díganme si ya ustedes lo habían visto O si se acaban de dar cuenta como yo Me encanta Toblerone Este es mi favorito de todos los Toblerones Tenemos el del empaque amarillo, el empaque blanco y el empaque negro Este es mi favorito Díganme cuál es su chocolate oscuro amargo favorito Y recomiéndanme golosinas para probar aquí en el canal Si les gustó el video denle un like Vean el resto de nuestros videos Y no olviden suscribirse a Juega Conmigo ¡Hasta la próxima amigos!